Bien, estudiantes del cuarto grado, el día de hoy vamos a estudiar a Leopoldo Alas con su obra Adiós, Cordera. Sí, Leopoldo Alas pertenece a la corriente El Realismo Español. El Realismo Español nos dice aquí como antecedentes, nos dice que proviene de Francia. Nos dice que surge en el siglo XIX y se opone ante el Romanticismo. ¿Por qué acá vemos que se opone ante la corriente el Romanticismo? Quiere decir que anteriormente esta corriente escribían poemas que se puede decir o versos o obras literarias dedicadas a lo que es el romance. Entonces, cuando ya empieza la corriente del realismo, lo que se escribe acá, ya estos autores se centran en lo que es la realidad del entorno social en que se viven estas familias. Definición. Movimiento literario que se basa en la observación detallada, la descripción y la experimentación que tiene influencia del positivismo que promueve el método científico. Y una de sus características nos dice que tiende a ser un reflejo de la realidad objetiva. El lenguaje es minucioso y descriptivo. El género preferido es el narrativo, en especial la novela. ¿Correcto? Entonces, acá como vemos que se dice, se asemeja a lo que es la realidad. Es por eso que se le atribuye a esta corriente el realismo. Leopoldo Alas. Vamos acá a analizar y vamos a ver quién es Leopoldo Alas. Conocido como el Clarín, dice, fue un liberal republicano defensor de la libertad, del pensamiento y de conciencia. Y enemigo del fanatismo y del tradicionalismo reaccionario. La preocupación también los problemas sociales y se mostró a sí mismo como un escritor moralista, defensor de la justicia y de la verdad. La producción literaria de Clarín influye tres géneros, que es la crítica literaria, la narración breve y la novela. Además de varios libros, dos cuentos y novelas cortas, como Pipá y Doña Berta, Clarín escribió dos novelas, La Regenta y Su Único Hijo. Y en ellas adopta los principales del realismo con algunas influencias naturalistas. Bien chicos, entonces, como podemos entonces analizar y como vemos acá a Leopoldo Alas, se dice pues que él siempre buscó, buscó escribir, escribir todo lo que era algo objetivo, algo real. Y plasmó en todo lo que era algo original. Y plasmó en todas lo que son sus narraciones literarias. Leopoldo Alas Clarín se destacó por escribir acá ensayos. ¿Y qué cosas son ensayos? Los ensayos también son obras literarias, obras literarias que lo agrupan en los siguientes. Dice Solos del Clarín, La Literatura, Sermón Perdido, Nueva, Campaña, Ensayos y Revistas y Paliquén. En las novelas tenemos lo que es la regenta y su hijo único. Cuentos, Dos Sabios, El Gallo de Sócrates, En la Droguería, Adiós Cordera, Cuervo, Doble Vía, Don Paco, El Señor y los Demás. Cuentos, El Doctor, El Oso Mayor, Medalla de Perro Chico, Esparaideo, Tambor y Gaita, Un Candidato. Entonces es así como Leopoldo Alas escribe en su producción literaria tanto ensayos, novelas como los cuentos. Y uno de los cuentos que vamos a analizar es Adiós Cordera. Adiós Cordera de Leopoldo Alas. Aquí nos narra, nos dice la historia que trata de dos niños gemelos, Pinín y Rosa, que junto a la Cordera y su padre Antón de Chinta, viven en el Prado, su monte, y van descubriendo de modos diferentes el progreso a su alrededor. Representando por el tren y por el poste de telégrafo, los niños cuando ven pasar el tren por primera vez se entusiasman y en cambio Cordera se pone nerviosa. Cuando pasa un tiempo, los niños y la Cordera casi ni notan su presencia. Por otra parte, el padre de los chicos no quiere vender a la Cordera porque esta era como una madre o una abuela para sus hijos. Al ver muerto su mujer hace algún tiempo, un hombre le ofreció más de lo que pedía. Por él, se negó a venderla al final, cuando el casero vino a visitarle y al darse cuenta de lo cual era su estado económico, decide vender a la Cordera a un precio más bajo. Los niños al saber la noticia se pusieron muy tristes y cuando vieron pasar el tren con el ganado se despidieron de la Cordera, sabiendo que le iban a llevar al matadero. Y cuando son mayores, Pinín tiene que ir a la guerra y se repite la despedida. Rosa se despide de su hermano y lo vuelve a hacer con la Cordera, comparado a los dos soldados y a las vacas que los llevan al matadero. Bien, estudiantes, mira pues lo que nosotros hemos podido acá, hemos podido ver la tristeza, la tristeza de aquellas personas que sufren por un animal que ellos ya habían encariñado. ¿Sí? Entonces, y cuando el otro chico se va también, nos dice acá, a una guerra, él tiene bastante, como se dice, pues dolor, preocupación. Y es así, esta tristeza, esta tristeza que se asemeja, pues, en su cuento a Dios Cordera. Vamos acá a describir, a describir el prado y de la casa, donde en sí se desarrolló este cuento. El prado es una pequeña extensión de tierra o forma triangular de verde terciopelo. En sus externos estaba la vía que iba de Oviedo a Guijón. La casa era una construcción pobre y humilde. No se dice mucho de ella, tan solo una pared era un tejido de ramajes de castaño y cañas de maíz. Ambiente del relato. El cuento transcurre en un lugar pobre y rural. Los personajes son pobres, humildes, trabajadores y también un poco desgraciados. El ambiente, como el lugar y los personajes, es un ambiente rural y campesino. Alucinaciones o acontecimientos históricos. En el cuento se hace alusión a los acontecimientos históricos. Uno es la introducción de ferrocarril entre Oviedo y Hijo. Y el otro acontecimiento histórico en el que hace referencia a una guerra que en el cuento le llaman guerra carlista. Entonces chicos, como podemos nosotros acá observar el ambiente que se desarrolló este cuento, es en el campo. Aquí algunas características, algunas características de otros personajes. Rosa es una pastorcilla inocente e ingenua que no ha salido nunca. Desconoce el progreso y no tiene ganas de saber, pero de mayor deja ser inocente. Pini es un pastorcillo como Rosa, también inocente y reparte su cariño. Antón de Chinta es un hombre algo amargado, pero nunca ha llegado a cumplir sus sueños. Bien chicos, les dejo acá con la información para que ustedes también puedan completar su libro. Disculpen por esa interrupción del teléfono. Gracias.